Las mejores de las noticias están en casa esperándonos nuestras esposas, nuestras madres y nuestros hijos. Así es que le pedimos a toda la gente un minuto de silencio y acompañar a los jinetes en su oración del jinete para que puedan salir con bien de su monta. Jinetes, rodilla al piso y abrimos el corazón. Señor, ya estoy de rodillas en esta plaza. He recorrido muchas, pero hoy, hoy pienso en ti. Señor, hoy al salir de casa, mis padres, mi esposa y mis hijos que son mis angelitos me persiguen pidiendo que yo regrese con bien. Saben el riesgo que corro al salir de casa, al surcar esos caminos que hoy me tocó viajar como ganadero, jinete, público, payasos y locutor que trabajamos hoy en este elenco. Por eso, Señor, quiero pedirte, nosotros los jinetes, no te pedimos favores especiales, tan solo te pedimos que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos en donde nosotros arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres, vivamos. Señor, por el único fin de ganar el pan de cada día y distraer a estos tus hijos. Señor, por último quiero pedirte que he llegado el último inevitable jaripeo en donde mis piernas no soporten más el chicoteo del último reparo. Y tú, Señor, me llames allá contigo, allá donde todas las tardes serán de gloria y de triunfo para nosotros. Y me digas, pasa hijo, a tu madre yo le daré consuelo y a tus hijos mi bendición. A ver, venga el aplauso, venga el aplauso, Santa Catarina y los hijos. Y ahora estamos, mis amables, amigos, a las madres, saludos a los muchachos. Y ahora sí, de la palabra, está listado. Y allá en la tarea musical tenemos el grupo Infalible, muchachos, bienvenidos. Qué bonito tocan, en serio, eh. Lo que tengamos en puerta, suéltelo, muchachos.